Hola, mi nombre es Camilo, desde Bogotá. En la Universidad Nacional hago parte de un grupo de siete miembros que tenemos un trabajo en la universidad, un colectivo, que trabajamos a partir de las redes plásticas propuestas de intervenciones o llegada a un público masivo. Dentro de ese marco en la universidad planteamos un proyecto que se llama Resistencia, cual consiste en asociar la palabra a un objeto que existe en la vida cotidiana de muchos hogares, de muchas familias colombianas y que está dentro del común de la gente, que es la imagen de la resistencia de una estufa. Tomando en cuenta, haciendo esa relación entre la palabra y el objeto, decidimos construir unos dispositivos con materiales reciclados de electrodomésticos viejos, que sostuvieran la resistencia para poder conectarla, prenderla y quemar, que esa huella, por medio del calentamiento de la resistencia, se puede instaurar en varios sitios, en varios lugares, con el objetivo de que se hiciera visible por otra forma de ver, por otro método, una reflexión alrededor del uso de la palabra, una resistencia no solamente política, sino resistencias cotidianas a lo que sucede en la vida individual de cada persona, pero entonces que lo dan con responsabilidad. Los objetos son para la manipulación, pero no es el fin último del proyecto, es más la acción y entrar en la conciencia, tanto visual como reflexión de los habitantes de una ciudad. ¿Y este es el grupo? Bueno, parte del grupo. ¿General González? ¿Santiago? ¿O no soy Nicolás? Nicolás también. ¿Andrés? Y falta un miembro que es Freibu y Trago, que es a veces muy perdido de nosotros, pero es un miembro. Está ahí presente siempre en los asuntos importantes. ¿Habla un poco de la idea de la reciclación? Sí, bueno, para construir los objetos que soportaban la resistencia, nos gustaba que fueran objetos para nada comunes. Teníamos la libertad de poder jugar con el ensamblaje de objetos reciclados, pues nos pareció la parte más apropiada para llevarlo a cabo, pues tanto económicamente como de forma de un desarrollo plástico nos parecía mucho más apropiado, porque nos llevaba a divertirnos construyendo los objetos, a buscar los ensamblajes y también que los objetos con la resistencia tienen en su mayoría una relación con la comunicación o con elementos que están en la casa de comunicación, de habitar, entonces que también son fácilmente perceptibles por una persona. ¿Y cómo es el nombre del grupo? El grupo se llama Resistencia, y pues la idea es que luego vayan a ser como, que el nombre simplemente es parte de la obra, entonces cada obra será diferente, cada nombre será diferente y variará según lo que pensamos. ¿Ya hicieron otros trabajos? Se está cocinando la siguiente idea, más o menos, y es la misma idea de construir objetos que están en desuso, ya no es producir una simple, no una imagen, sino sonido, entonces lo particular de Resistencia es que los dispositivos representan la idea de uso y desuso, y las encabeza una imagen que es el resultado de una resistencia de estufa. Ahora, lo que estamos empezando a cocinar, a trabajar, es el sonido como objetos sonoros, yo como para transmitir también la resistencia de los objetos, por decirlo así, la propiedad de los objetos en desuso, pero desde el sonido, ya no solamente una cosa visual, sino auditiva, pero manteniendo también la construcción de uso y desuso, es una particularidad. Yo quería decirte algo, pues algo que me gusta del proyecto Resistencia es que tiene tres elementos que para mí son importantes, que es la acción, la acción de marcar en la calle y de aprovechar el espacio público, el objeto, que son estas máquinas que construimos, y la imagen, que es lo que queremos, entonces es acción, objeto de imagen. ¿Y a qué resisten vos? ¿A qué resisto? No sé. Es como, bueno, no sé, a muchas cosas realmente, entonces, como que es mucho más fácil con la máquina, decidirlo en el momento, está encendida, y es como, no quiero más de esto, queda la huella y se quema.